No es una cara nueva ni la primera vez que lo llevan detenido. En estas condiciones fue capturado el denominado insurrecto. Porque donde exista miseria va a haber rebelión, donde exista desigualdad va a haber escurrección, porque los insurrectos no los calmamos. Quien habla es uno de los 13 condenados que recibieron el indulto del presidente de la República. Su nombre, como escuchó, es Luis Castillo Paso. Estos son jóvenes que no son delincuentes y es un compromiso personal que yo tenía. Quien aparece en las imágenes fue indultado por el mandatario en diciembre de 2022, tras ser condenado a cuatro años de cárcel en el marco del estallido social por saquear la oficina del registro civil de Copiapó y otros seis puntos de la ciudad. Su amplio prontuario policial fue revelado por reportajes Tele13. 26 causas judiciales, cinco condenas por hurto simple, hurto simple frustrado, lesiones menos graves, robo con violencia y robo por sorpresa. Castillo, a quien Gendarmería calificó como no acreedor del indulto, no alcanzó a estar ni un año en libertad. Este jueves en Copiapó fue arrestado en una estación de servicio junto a tres mujeres, dos de ellas menores de edad. Para investigar un presunto secuestro que habría ocurrido anoche en una estación de servicio distinta a esta y cuya víctima habría sido rescatada por carabineros el día de hoy en esta estación de servicio. La investigación fue declarada secreta. La pareja de la víctima de 42 años habría llamado al 133. Según el relato del denunciante, mientras cargaba aire en sus neumáticos, fue golpeado e intimidado con un cuchillo y luego encerrado en el maletero de su vehículo, en medio de consumo de alcohol y drogas. Sus presuntos captores le entregaron un celular desde el cual habría enviado su ubicación a su pareja, lo que permitió a la policía rescatarlo. El gobierno anunció una querella de confirmarse el delito. Aquí hay un delito. Da lo mismo quien lo haya cometido. En este caso no da lo mismo quien es la persona porque es una persona que fue indultada por el presidente y el presidente además dijo que estas personas no son delincuentes. ¿Hay una autocrítica del gobierno en este tema? Perdónenme que insista en aquello. Yo entiendo que usted diga que no da lo mismo. Lo que pasa es que frente a un delito, frente a delitos de esta naturaleza, la conducta del gobierno es exactamente la misma. El presidente hizo una facultad constitucional y todas las personas que han sido condenadas siempre tienen, por supuesto, el riesgo de reincidencia. El hecho reactivó el flanco político que meses atrás terminó con la renuncia de la ministra de Justicia y el jefe de gabinete del mandatario. Con esto el presidente Boric se convierte en un cómplice activo de la delincuencia en Chile. Hace que Renovación Nacional, al menos los diputados, tengamos que evaluar incluso una acusación constitucional en contra del presidente Boric. Presidente, hágase responsable, pídale perdón a los chilenos por haber dejado libre a un verdadero delincuente. Por la tarde La Moneda entregaba esta versión. Cuando se habla del presunto involucrado, los presuntos involucrados son un presunto delito de secuestro, habla de presunción de secuestro. En medio del revuelo, la hija de Luis Castillo desmintió que se haya tratado de un secuestro, acusando a la presunta víctima de haber fingido su captura. Esto fue una noche de carrete y el hombre no se quiso poner los pantalones nomás. Estaba carreteando con menores de edad, drogándose. Hay videos que él sale drogándose en TUSI, no sé lo que será, pero sale drogándose. Entonces, en realidad, no creo que sea una víctima. Sí, mi papá puede ser lo que ustedes quieran, pero no fue a secuestrar a alguien. Él estaba con él carreteando. No, yo no tengo nada de antecedentes de eso. O sea, usted solamente recibió la ubicación y usted intentó ayudar y llamó a Carabineros. Exacto. La Fiscalía continúa haciendo diligencias para investigar un presunto delito de secuestro. Tenemos dos versiones, la de la víctima y tenemos la versión de los imputados. Dos versiones sobre un hecho que sigue siendo indagado y que volvió a poner en el centro del debate los indultos entregados por el presidente Boric. Al menos la va a abrir fuerte. Al menos la va a abrir fuerte.